Los canales CNC, Galeras TV y CNC HD Online de Legón Telecomunicaciones invitan a unirse a la campaña de Navidad en pro de las familias menos favorecidas de la ciudad donando ropa, juguetes y mercados Esperamos de tu valiosa generosidad este 30 de noviembre de 2018 desde las 6 y 30 de la mañana por los canales Galeras TV, CNC y CNC HD Online en simultánea con la colaboración de grandes artistas Te esperamos en nuestra sede de la Carrera 26-2041 con tus aportes para hacer alegre una Navidad de los que no tienen nada Recuerda que el pan se parte con las manos pero se comparte con el corazón Nuestra campaña inicia a las 6 y 30 de la mañana